En conmemoración del Día de la Esclerosis Múltiple, queremos compartir con ustedes algo de información sobre la enfermedad. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica donde hay afección del sistema nervioso central, principalmente a nivel de una sustancia que cubre y protege las fibras nerviosas, pero también hay daño sobre las fibras nerviosas como tal. Las herramientas que necesitamos para diagnosticar la esclerosis múltiple son primordialmente el interrogatorio clínico, los síntomas que describe el paciente. Vemos a algunos pacientes que tienen inflamación del nervio óptico, entonces vienen con dolor a nivel de los ojos, con dificultad para ver o pérdida de la agudeza visual. También tenemos pacientes que consultan con debilidad, con alteraciones en la sensibilidad en alguna parte del cuerpo y otros pacientes que vienen por mareo, vértigo o fatiga e incluso problemas cognitivos y de la memoria. Hacemos uso de algunos exámenes como la resonancia magnética cerebral donde vemos las lesiones por esclerosis múltiple. También una punción lumbar para estudiar el líquido cefalorraquidio, que es el líquido que baña el cerebro y la médula espinal para tratar de identificar allí inflamación. El tratamiento de la esclerosis múltiple tiene dos fases importantes. Un componente donde tratamos las recaídas agudas de la enfermedad, donde damos medicamentos antiinflamatorios potentes en ciclos cortos y otros medicamentos que se utilizan a largo plazo para prevenir recaídas y para prevenir progresión de la enfermedad. En Fundación podemos prestar este acompañamiento para que el paciente reciba toda la atención que necesita sin ninguna fricción y tengamos desenlaces favorables para todas las personas con esclerosis múltiple. Así que la invitación es a que se acerquen a Fundación Santa Fe en Bogotá donde les podemos prestar una atención oportuna.